Música Bueno, mis presidentes, Gerard, Lisbeth, ¿cómo estáis? Bueno, con un poquito de sabor agridulce, ¿no? Este era vuestro día también. Un poco sí, un poco sí. Ayer cuando llegamos y nos lo mirábamos todos, estábamos tristes. Hoy duele un poquito ver a los equipos, pero bueno, pues que lo disfruten. Nosotros nos quedamos con que algún día podremos vivir esto y nada. ¿Qué falló en el último partido, Gerard? Porque estábamos hacia arriba, el último tramo, ese bloque alto, no encontrábamos el gol. Bueno, falló que defensivamente fueron muy duros, que lo hicieron muy bien, que nosotros no estuvimos acertados con el dado y al final se nos escapó. Una pena, tristes, pero al mismo tiempo felices de cómo le hemos dado la vuelta. Hemos hecho un pasito más, hemos llegado ahí a cuartos. Esperemos que el próximo split ya nos podamos meter a la Final Four definitivamente. Bueno, aquí paso el de la Queens que tenemos en las Gijantas. ¿Habéis echado ya un ojo a futuros fichajes? ¿Lo tenemos claro? Estamos ahí en ello. Estamos preparando ya el siguiente split. Nos hemos puesto esta semana, pero vamos a tomarlo en calma que tenemos unas semanitas para acabar de cerrar todo. Bueno, ya para terminar, es un día clave, es un día importante, pero también Gijantas ha crecido mucho durante este año. ¿Cuál crees que ha sido la clave de este segundo split, de ese cambio en la segunda mitad del campeonato? Bueno, pues claramente el segundo, el entrenador, el cambio de entrenador que tuvimos, cómo giró todo, la implicación que tuvieron los nuevos entrenadores y eso fue genial. Así que súper agradecidos a Pau, Alex y a Roger, que han sido capaces ellos de girar. Y después está claro que Nando y Tom nos han dado muchísimo, dos jugadores que han dado un paso al frente increíble. Y que ojalá algún día los podamos volver a tener. Será más difícil, pero lucharemos. Bueno, que hemos tenido un año de lucha con las cartas. Lo que ha dicho Tebas del penalti cohete, ¿lo vemos factible o Gerard ha dicho que no? Con Gerard puede ser posible, así que a saber que puede venir. Que no salga aquí un cohete de aquí un rato. Nos vamos que pide los partidos. Bueno, tenemos mercato bueno este verano, ¿eh? Vamos a tenerlo. Vamos a por ello. Gracias Gerard. Gracias por el apoyo. Gracias. Hasta ahora. Gracias.